Y se lo damos entre dos, uno tiempo, la charla que tal estáis, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial, hoy es un gran día, hoy estoy más contento y más feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de compartir por goles Sergio una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y una cosa que al igual que el día anterior tiene que ver con la próxima campaña de la Liga MX. Hoy es un día bastante mexicano por goles Sergio y hoy ya he pensado en la próxima equipación de Atlas y en este caso me gustaría pensar en la próxima equipación local del equipo de la Liga MX que se ha patrocinado por la marca Charlie y que en este caso es Club León. Esta entidad mexicana fichó por la marca Charlie hace algunos años y actualmente tiene esa equipación que a mí me parece una auténtica equipación, una equipación bastante sencilla y una equipación en la que curro tampoco hay. Esta anterior fue mucho más llamativa, presentaba un graficazo pero en esta es oportuno poner cosas bastante simples y hacerla bastante normalita porque en ella apenas hay nada. Vemos el color verde clarito que es uno principal y luego de forma secundaria apreciamos el verde oscuro y también un poquito de color blanco, por ejemplo en este algotipo de la marca Charlie que ojalá algún día llegue a España. Esa marca debería fichar algún equipo español porque siempre hacen un trabajo espectacular y en ese caso lo han hecho pero bastante simple. Aquí hay color verde oscuro, aquí hay color verde oscuro y luego a mí lo que más me encanta es ver que en este cuello han puesto botones. Es un cuello que presenta a ver clarito, también es ver oscuro por aquí y por aquí pero en este lugar vemos un detalle que oculta los botones y cambiamente me encanta. Esto es espectacular y también menciono que en esta zona derecha inferior a priori han puesto un detalle que tiene que ver con este equipo. No se aprecia al 100%, no se aprecia a la perfección pero sé que hay un detalle que tiene que ver con este equipo porque se plasma en este lugar derecha inferior un verde más brillante que permite apreciar algo. Aquí hay algo y esa equipación me gusta pero es mucho más clásica y sencilla que esta anterior. Esa es la actual pero está pronto para cambiarla por una nueva en la que hoy voy a pensar porque la gente ya lo está haciendo. Hoy quiero hacer una recopulación de lo que hizo en internet en relación a este próximo uniforme. Yo quería enseñaros que Alcalde Kids se ha imaginado a Club León con esa equipación local en la campaña 2024-2025. Después de algo normal llega algo súper llamativo, algo súper loco y esta equipación que ha hecho Alcalde Kids es súper loca y presenta verde oscuro, verde clarito y también mucho color blanco. A mí lo que no me gusta nada y lo que me hace pesar que es mi situación entretenimiento es que me hayan puesto color blanco desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y también este detalle blanquecino se prolonga hasta este lugar inferior. Cosa que a mí no me gusta nada. Esto quiero olvidarlo porque joder equipación pero es inevitable no fijarse en este auténtico graficazo. Cualquier lugar en el que pongas el poco de atención verás que presenta gráfico. Aquí hay gráfico, aquí hay gráfico y en esta zona principal hay mucho gráfico. Lo más raro es este cuyote porque en este cuyo han puesto un detalle que parece presenciar un corte porque aquí parece haber un corte y han puesto blanco por aquí, blanco por aquí y luego aquí un pegote verde. Pero es que este color verde se pone luego en esta zona izquierda de la equipación porque aquí hay verde clarito y luego en esta zona izquierda hay un pegote verde clarito mientras que aquí a la derecha hay verde oscuro. Este pegote no me gusta nada, me chirría pero luego ese graficazo es alucinante. En esta zona inferior hay graficazo con verde oscuro, luego el color verde se aclara un poquito y hay un color verde más clarito que el de la zona inferior. Luego también se aclara el verde en esta zona superior que nos hace pasar a otro lugar con graficazo. Hay por así decirlo cuatro razones en esta equipación, una, dos, tres y cuatro y a mí ver este gráfico me encanta pero lo que me chirría es ver tanto color blanquecino sobre todo por aquí. O sea, esto sobra, esta podría ser la próxima, la he hecho a Caldex y luego también quiero enseñaros esta equipación que ha hecho Angie y que a mí me parece una auténtica pasada. La putada por así decirlo es que en ella hay a mi parecer demasiado color blanco pero claro, en este escudo de Cruz León hay mucho blanco y por tanto acepto ver el blanco en estas mangas. En este caso hay un queen estilo circular con blanco y un final en la que representa también solamente color blanco. Aquí hay blanco, aquí hay blanco y aquí estilo circular con blanco. Luego tiene la marca Charlie en blanco y a mí lo que más me jode es ver que únicamente ha un puesto graficazo en esta zona principal. Aquí hay un lugar que nos hace pasar el graficazo a solamente color verde y aquí pasa lo mismo. La manga solamente hay verde oscuro y luego ya el gráfico se ve desde aquí hasta aquí. Y a mí no me gusta ver esto porque yo si ponen gráfico también quiero verlo por aquí y por aquí. El gráfico presenta dos verdes, uno clarito y luego otro más oscuro y aunque sé que este equipo está con la marca Charlie, no sé lo que la marca Charlie ha querido hacer en este caso para este equipo porque el gráfico no lo entiendo. Han puesto los sponsors, en este caso hay menos que la presente equipación y esto también te facilita el enamorarte de la equipación porque es más fácil pensar que es bonita siempre y cuando lo veas tanto sponsor, pero es que el gráfico no lo entiendo. Hay graficazos en esa zona principal y la equipación sería mucho mejor si lo tuviera también en las mangas. Esta puede ser la próxima, mucho blanco y un graficazo que únicamente está presente en este lugar y también quiero enseñaros esta equipación que es obviamente la más loca de todas porque en ella hay verde pero también hay muchísimo blanco. Antes he dicho que aquí había mucho blanco, pero obviamente hay más blanco en esta otra equipación. Aquí en la manga solamente hay color blanco, aquí solamente hay color blanco y luego lo más importante es ver que en este escudo nace el detalle verde. El escudo presenta lo de siempre y de él nace un detalle que es circular y que se prolonga por toda esta equipación. O sea, hay como... no sé decirlo tío, ¿cómo era esto del mar? Un tsunami, no. Un... ¡Ay, es que lo tengo en la cuenta de la lengua tío! Se me ha olvidado el nombre, decírmelo en los comentarios. Hay una cosa en el mar que es así circular, ¿vale? Pues esto parece que nace de este escudo tío, ¿me entendéis? O sea, nace del escudo un estilo circular que luego se prolonga y que luego se va haciendo grande, grande y grande y que llegaba a este lugar inferior. Mirad este detalle porque es circular y es verdoso y este detalle hace que el verde inunde esa zona blanco. Decir en esta equipación porque la equipación principalmente es blanca. Hay blanco y luego ya sobre blanco han puesto este detalle circular, verdoso. Es alucinante y a mí este cuello, lo siento mucho, no me gusta nada porque en él han puesto un lugar con mucho blanco aquí. Aquí han puesto blanco, blanco, han puesto como dos líneas en un colapero de oscuro que se pone en este logotipo, la blanca Charlie. Pero es que este detalle blanquecino que hace que el cuello se prolongue no me convence. Aún así es súper llamativa y esta es la más loca de este video. Esta la he hecho Carlos Xavier en internet y luego quiero enseñaros esta que es mucho más clásica porque presenta un estilo polo en este cuello pero aún así me parece una auténtica locura. En ella hay dos verdes pero el verde principal es un color verde muy claro. Muy claro. O sea, mirad qué auténtico graficazo. Vamos con este color verde clarito. Hay verde en equipación, creo que tres verdes, y con este triple color verde han puesto lo que parece ser un estilo de hojas. Yo jugaría a ver que en esa habitación hay hojas por aquí, por aquí y también por aquí. Esto es alucinante, insisto, con tres verdes y luego han puesto unas magas con el final en blanquecino, un nuevo tipo de blanca Charlie con blanco y un cuello que presenta un estilo polo pero que aquí presenta verde, blanco y verde. Verde y blanco. O sea, esa equipación para mí es la mejor del vídeo, tío. Me convence muchísimo. Es muy llamativa, presenta tres verdes súper claritos y súper llamativos y es una auténtica locura. Esta la ha hecho Dante Universe y luego también quiero enseñaros esta que en cambio presenta algo similar a esto porque han puesto una línea blanca que va de aquí a aquí y de aquí a aquí pero lo más chulo es que creo que en este caso han cambiado el escudo de este equipo. Voy a poner escudos, Club León. A ver, así investigo. El escudo actual de Club León es este, ¿vale? Pero en esa equipación han puesto uno antiguo que hace, obviamente, que sea súper vintage y súper antigua. Vemos el escudo antiguo en la zona izquierda, el otro tipo de marca Charlie en la zona derecha, una marca que nunca ha puesto ese escudo en la equipación de Club León. Luego vemos un gráficazo de un león en la zona inferior izquierda, que se pone en este escudo que también se pone en este lugar izquierdo inferior, que coincide con el detalle de la etiqueta de la marca Charlie y que luego también nos hace fijarnos muchísimo en este gráfico que se pone en la zona principal. Ese gráfico presenta un huevo principal, el huevo principal es muy oscuro, pero este gráfico está puesto en un lugar bastante malo porque justo ahí se pone el sponsor. Y el sponsor hace bastante complicado ver este gráfico. Aquí hay blanco, aquí hay blanco, aquí y aquí hay blanco. Y luego también hay graficazo en estas mangas. También se ve el gráfico al 100%, pero lo que no me gusta nada es ver que este gráfico no se ve por culpa de este sponsor. Aún así la equipación mola y lo más importante es que en ella se ve este escudo antiguo. Ojalá hubo ese escudo en alguna equipación próxima de Club León y ojalá la gente flipa de verlo, como yo he flipado al ver esa equipación que presenta ese escudo de la zona izquierda. Esta me alucina, me hace flipar y luego quiero enseñaros esta, que es una equipación que a mí, lo siento mucho, no me convence, porque en ella han puesto un cuello que es muy similar a este con el cual Argentina ganó la pasada Copa del Mundo. Este cuello es idéntico a este de la marca Vidas, así que es imposible que la marca Charly haga esto porque esto es idéntico a esto. No se la comento porque en ella hay un graficazo hecho en base a rombos. Hay rombos o triángulos en esa equipación y se junta un triángulo con otro y esto hace apreciar que hay rombos en esta camiseta. Hay dos verdes, uno oscuro y otro clarito que permiten hacer ese graficazo de la equipación y luego han puesto amarillento por aquí, amarillento por aquí y luego en este cuello tan y tan polémico, han puesto también amarillento y a mí lo que más me jode es ver este cuello porque la equipación me gusta debido a este detalle del cuello. En el cuello hay amarillento con mucha utilización, con mucha presencia y lo que más me jode, aparte de este cuello, es ver que el gráfico se pone solamente en este lugar principal. Insisto, si ponen gráfico, también quiero ver gráfico en las mangas. No quiero ver gráfico aquí y luego aquí y aquí encontrarme con Kenny Gráfico. No veo gráfico y esa situación, por tanto, me chirría muchísimo. Esta puede ser la próxima, pero duro que lo sea por este cuello tan cercano a esta de la marca Díaz y ya para terminar quiero enseñaros esta equipación que es una auténtica pasada porque en ella oscurecen y mucho este verde y ponen también el color grisáceo y el color amarillento e incluso el dorado. O sea, hay más de colores en esta equipación y por tanto la equipación me chirría. Hay color verde oscuro, luego un color verde más clarito que el oscuro, pero que sigue siendo oscuro. Hay dos verdes en esta zona principal, luego han puesto color amarillento por aquí, por aquí y en este cuello que es más típico de la marca Charly. Ya hay tres colores, luego han puesto un color grisáceo por aquí y por aquí que ahora comentaré. Y luego incluso han puesto el dorado en los sponsors, en el escudo que presenta estilo monoconimático y también un dorado en este logotipo de esta marca tan increíble. Una marca que aquí no queda bien porque en relación a presentar este detalle grisáceo por aquí y por aquí parece ser de entrenamiento. De lo juro que parece entrenamiento y aunque presenta sponsor típico de la equipación de jugar parece entrenamiento y a mí esta equipación no me convence. Hay graficazo con verde oscuro y con otro verde algo más clarito que también sigue siendo oscuro y es bastante chirriante porque hay cinco tonos de color. Verde oscuro, verde clarito, amarillento, también han puesto color grisáceo por aquí y por aquí y luego vemos que este escudo han puesto un color dorado. Así que a mí lo de este escudo no me resulta fantástico, no me convence porque yo quiero verlo de forma original como antes había visto en esta equipación. Así que nada, ya se acerca la próxima temporada en la liga mexicana, al igual que en cualquier otra liga y ya por tanto está muy cercano el lanzamiento de esta próxima equipación local de Cluelo. Un equipo que está con la marca Charly, que va a continuar con esa marca en 100% de parada y que por ello puede tener una equipación como esta, como esta y o como esta. Porque, madre mía, qué auténtica equipación han hecho en este caso los seguidores de Gol de Sergio porque esta persona seguro que me sigue debido a que siempre la se lo pone en mis vídeos y en este caso espero que sepa que a mí eso me parece una auténtica locura. O sea, esta equipación es artinante y ojalá la utilice Cluelo en 100% de parada porque creo que eso a la gente va a encantarle. Te lo juro, va a encantar a la gente el hecho de ver su uniforme, va a encantar presenciar tanto gráficazo de la equipación, también verlo por aquí es algo bastante fantástico y luego vemos que en este gráfico han puesto algo similar a hojas, a ramas. Increíble, increíble. Ha sido un placer, mil gracias por verme y seguirme en TikTok, en Twitch pero sobre todo en este canal en Gol de Sergio ya que estamos a punto pero a punto, a punto, a punto de ser 22.000 suscriptores, tío. Ojalá pronto seamos 22.000 personas, se me lo haciéramos creciendo y ojalá me quedéis en los comentarios y en la participación de este vídeo os ha gustado más. Yo, sinceramente, me quedo con esta, pero esta y esta también son fantásticas. Opina, seguidme y pronto veo goles, Sergio, más y mejor de Club León y de la Liga Mexicana. Os quiero, gracias por todo, gracias por hacer lo posible. De verdad, de corazón. Chao.